Hola a todos, buenos días. En esta habla es el alumno Carlos Lucán Valverde, estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica y mediante estas diapositivas brindaré información sobre los metales y aleaciones menos ferrosas. Esperando que se haya desagrado los breves conceptos que daré sobre ciertos metales y sus respectivas aleaciones, esperando a la vez que se haya desagrado. Iniciaré dando una breve introducción, detallando como por ejemplo los conceptos de una aleación. Una aleación es la combinación de ciertos metales, ¿con qué propósito? Bueno, con un solo propósito, de mejorar sus propiedades, ya sea en la conductividad eléctrica, térmica, en la resistencia a la corrosión, ya sea sobre un ataque térmico, o un ataque atmosférico, o un ataque sobre agua de mar o oxígeno. Luego, si hablamos de los metales ferrosos, su propio nombre lo dice, un metal ferroso, son aquellas que poseen como elemento principal al hierro, lo podemos apreciar en el siguiente dibujo. A diferencia de los metales no ferrosos, debido a que estos metales no ferrosos poseen un elemento diferente como constituyente principal, ya tenemos al cobre, al miño, al magnesio, al níquel, al titanio, entre otros. El cobre. El cobre y aleaciones al cobre. El cobre principalmente es un metal que presenta una estructura cúbica veces veces. Es un elemento metálico que presenta las siguientes propiedades. La alta conductividad eléctrica y térmica, una buena resistencia a la corrosión, una buena maquinabilidad, entre otros, como una fácil fabricación, debido a que el cobre presenta estas propiedades. Es por eso que en los lugares comerciales el cobre tiene un alto precio. El cobre no es magnético, tiene un color atractivo, como lo podemos apreciar en el dibujo, y puede ser soldado esencialmente por platones. Estas propiedades pueden ser mejoradas debido a las erasiones. Basándose en otra parte de las propiedades del cobre, podemos decir que la mayor parte del cobre se utiliza para conductores eléctricos que contienen el 99% de cobre y se identifican, ya sea como un cobre electrolítico. Lo encontramos en los cables de tensión alta, cables de corriente. Ahora, si queremos ejemplificar una de estas propiedades del cobre, pues tenemos la resistencia a la corrosión. El cobre tiene una buena resistencia a la corrosión, ya sea al depósito de agua, como lo podemos apreciar en el siguiente dibujo. Otra de las propiedades que también podemos ejemplificar es una buena maquinabilidad. El cobre, al presentar una buena maquinabilidad, puede ser utilizado para la fabricación de pernos, tuercas, entre otros. Además, estas pueden estar también, estas también pueden estar adicionadas con un 0.6% de telurio. No olvidemos eso. Continuando con la exposición, hablaremos de la designación del temple del cobre. Ahora, primeramente, lo definiremos recordando un temple, tratamiento térmico por enfriamiento, y además, siendo el cobre y la mayoría de sus lesiones constituyentes fases homogéneas únicas, no son susceptibles a tratamiento térmico, lo cual produce una resistencia que puede alterarse por un trabajo en frío. y debido a esto podemos hablar de dos tipos de temple. Uno de los cuales es el temple proporcionado por trabajo en frío. Lo demostraremos en la siguiente tabla, ejemplificando un trabajo en frío, tanto sea para una tira o por un alambre. La reducción del porcentaje para tiras es debido a su espesor y la reducción del porcentaje de un alambre es debido a su área. Como ejemplo, una descripción de un cuarto de dureza el porcentaje por una tira es de 10.9% y para un alambre es un 20.7%. Y si hablamos de una media dureza el porcentaje de tira es de 20.7% y de un alambre es de 37.1% y así sucesivamente. Otro de los temples trabajados en el cobre es el temple suave o recocido. Los temples recocidos se utilizan para operaciones deformadas a temperatura ambiente y se describen por el tamaño de grano o tamaño nominal de grano expresado mayormente en milímetros. Y lo podemos ver en el siguiente cuadro. por ejemplo si el tamaño del grano en milímetros es de 0.015% entonces este temple recocido es recomendado para miguelas operaciones deformado pulido en milímetros y si hablamos de un tamaño de 0.25% es recomendado para un fácil estiramiento un buen pulido como los tapones de las ruedas automóviles y si hablamos de un 0.035% milímetros de tamaño de grano estos son recomendados para un buen estiramiento y pulido como en los reflectores para lámparas entre otros. pero si ya el tamaño del grano va disminuyendo como un 0.0 no mejor dicho aumentando como un 0.050 milímetros entonces esto tiene un difícil estiramiento y pesado en el enrollamiento es más difícil de pulir entonces en otras palabras mientras el tamaño del grano sea más pequeño tiene mejores aplicaciones ya que si va creciendo es difícil estirar ahora hablaremos de las aleaciones del cobre debido a estas aleaciones el cobre mejora y si decimos mejora en qué mejora en el sentido de su resistencia mejora en su maquinabilidad entre otras propiedades debido a las aleaciones y que estas mejoran las propiedades del cobre y cómo podemos diferenciarlo nos preguntamos entonces las variaciones sin composición darán como resultado característico el cambio de color puede aclararse o oscurecerse la resistencia también cambia lo podemos observar la ductilidad la maquinabilidad y la resistencia a la corrosión deseada entonces estas soluciones de cobre pueden clasificarse en distintos grupos ya sea latones bronces cuproníqueles y uno más que bueno no lo he nombrado porque tiene poca aplicación como son el latón más níquel empezaremos con los latones empezando con describiendo los latones empezamos necesariamente las lecciones del cobre sin de los cuales tienen pequeñas cantidades de los elementos o sea muy aparte en esa lección que es del cobre sin a veces están adicionados o acoplados otros otros elementos ya sea el plomo estaño aluminio ahora si presentamos el siguiente diagrama que como se puede observar es un diagrama de fase binario conocemos los diferentes tipos de latones por ejemplo podemos observar los latones del tipo alfa los cuales aquí se encuentran incluidos los latones alfa amarillos y alfa rojos que se pueden distinguir por el color o por su resistencia también tenemos los latones alfa más beta los latones fundidos que también encontramos en el siguiente diagrama ahora si nos preguntamos por qué se encuentra esa línea punteada ¿verdad? entonces primeramente la fase beta es un compuesto de estructura cúbica BCC y esta fase beta al sufrir un ordenamiento es lo que genera esta línea punteada disculpen sin la punteada entonces a una temperatura de 850 a 875 grados parángel es donde en la fase beta se empieza a enfriar entonces al empezar a enfriar los átomos de cobre y zinc se encuentran dispersados al azar en los puntos de red y esto va cambiando continuamente hasta formar una fase beta prima entonces en otras palabras concluyendo esta línea punteada se refiere a que la fase beta sufre un ordenamiento en la mayoría de los casos la adición de elementos de una solución sólida tienden a disminuir la de un lado de utilidad conformemente a la resistencia como mostraremos en la siguiente tabla en la siguiente tabla presentamos al aumentar la composición del zinc esta o bien aumenta o disminuye su resistencia del zinc o tal vez su elongación ahora siguiendo con el diagrama de espacio binario ya conoceremos los latones alfa que están acá los latones alfa amarillos y los latones alfa rojos si los latones alfa amarillos estas contienen el 64% de cobre esto esto quiere decir a su vez contienen un 36% de zinc para que esto sea un 100% combinan bueno combinan una buena resistencia con la alta ductilidad y por tanto son adecuados para efectuar drásticas operaciones de cobre que es frío estos latones alfa amarillo están sujetos a la corrosión y si queremos identificar que tipo de corrosión existe en los latones alfa amarillo pues lo podemos decir en estos ejemplos en los latones alfa existe este tipo de corrosión llamado la desinificación aquella corrosión que se genera cuando el latón se encuentra en contacto con el agua de mar o con el agua dulce que estos contienen alto oxígeno una de las aplicaciones de estos latones alfa son para la elaboración de cartuchos ahora también ubicamos en la fase alfa los latones alfa rojos estos contienen un 80% de cobre un 80% de cobre y un 20% de zinc estos tienen mejor resistencia que los latones alfa amarillo ahora el siguiente tipo de los latones son los latones alfa más beta esto contiene entre un 54% a 62% de cobre en la gráfica en este diagrama podemos observar y encontramos los tipos de fase alfa más beta la fase alfa más beta normal y la fase alfa más beta prima es más dura debido a que la fase beta prima la fase beta prima es más dura pero a la vez es frágil la temperatura también más frágil que la fase alfa por lo tanto instalaciones son más difíciles de trabajar en frío los latones alfa más beta prima que más utilizan es el metal que se genera en esta parte ahora si hablamos de los latones fundidos son generalmente que contienen cantidades apreciables de estos elementos muy aparte del cobrir tienen otros elementos que mayormente se pueden apreciar tales como el estaño que puede presentarse en una cantidad de 1 a 6 por ciento el plomo que se puede representar entre 1 a 10 por ciento entre otros como el hierro el magnesio el níquel alumín un ejemplo del latón plomado rojo que está compuesto por el 85% de cobre el 5% de zinc el 5% de plomo y el 5% de estaño ¿no? los cuales son empleados para accesorios de tubería entre otros ahora podemos hablar sobre los bronces los bronces se denominan generalmente a las aleaciones cobre estaño ahora el término se emplea para definir cualquier aleación del cobre excepto el cobrecín debido a que estos son los latones ¿si? entonces recordando en otras palabras blonces son cualquier tipo de aleación del cobre con la excepción del cobrecín debido a que estos son los latones mencionando algunos de estos tipos de lesiones del bronce tenemos la lesión bronce españ esto generalmente se refiere a los bronces al fósforo ya que siempre se hayan presentes como un desoxidador al ser fundido los bronces al fósforo se caracterizan por muchas cosas una de las cuales tenemos la tenacidad la alta resistencia a la corrosión y el bajo coeficiente de fricción en el siguiente diagrama que estamos observando la fase beta esta fase beta la fase beta se forma como resultado de una reacción penitéctica a una temperatura de 1468 grados para si a esta temperatura acá aquí se empieza a formar la fase la fase beta esta temperatura de 1468 grados para hasta una y esto ocurre esta esta fase esta fase ocurre esta reacción ocurre hasta acá hasta esta temperatura que es de 187 grados para dicha fase y esta dicha fase es una reacción de utectoide para formar la mezcla de utectoide de alfa más gamma que lo observamos acá luego a una temperatura de 968 grados para la fase gamma sufre una transformación de utectoide que da lugar a la fase alfa más delta la fase delta generada por una reacción de utectoide a una temperatura de 662 grados parágene da lugar a la fase alfa gamma exilio esta reacción se produce lentamente que en algunas relaciones comerciales la fase exilio bueno es despreciable o sea no existe también podemos apreciar algo muy importante en este diagrama que es la línea punteada acá que es la línea punteada si esta línea punteada es denominada la línea solvus que se aprecia por debajo de una temperatura de 968 grados parágene muestra un considerable decrecimiento en la solvibilidad del estaño en la fase alta siguiendo con la exposición ahora hablaremos de las aleaciones bronce al silicio son las más fuertes las aleaciones al cobre endurecibles por trabajo son utilizadas para proteger marinas conductores hidráulicos sujetos a presión lo podemos identificar en el siguiente dibujo es una pieza hidráulica sujetos a presión presentaremos el siguiente diagrama ahora en el siguiente diagrama la solvibilidad del silicio en la fase alfa es de 5.3% que está ubicado en este punto a una temperatura de 155 grados para y esta va decreciendo con respecto a la temperatura a una temperatura de aproximadamente acá en la línea de 130 grados para en ocurre una reacción eutectoide a cual muy lenta de modo que los bronces de silicio comerciales que suelen contener menos de 5% de silicio son aleaciones denominadas unifásicas ahora hablaremos de la aleación rosa aluminio la mayoría de estas aleaciones contienen entre 4 y 11 por ciento de aluminio a diferencia de aquellos que contienen entre 7,5 por ciento de aluminio estas son denominadas mayormente las aleaciones de tipo unifásica ahora estas aleaciones de aluminio unifásicas muestran buena propiedad de trabajo en frío y una gran resistencia como una resistencia que es mayormente contra la corrosión debido a un ataque atmosférico o por agua además estas tipos de lesiones unifásicas son útiles para la fabricación de tuercas tornillos entre otras a estas aleaciones rosa de aluminio hay algo muy peculiar como podemos decir como por ejemplo si a este tipo de lesiones le agregamos otro compuesto o otro metal mejora su propiedad ya puedo mencionar por ejemplo si a la lesión bronxio aluminio lo añade o añadimos hierro en una cantidad de 0.5 a 5% entonces este tipo de lesión incrementará su resistencia la dureza y refinará el grano un efecto parecido similar que ocurre cuando añadimos hierro es también cuando añadimos níquel en un máximo aproximado de 5% es parecido lo que ocurre con la única diferencia que con el níquel el trabajo no es tan efectivo la resistencia dureza no es muy efectiva como la que se encuentra cuando agregamos hierro ahora muy aparte si agregamos silicio como máximo en un 2% esta adición de silicio mejorará la maquinabilidad de lesión en el diagrama que acabamos de presentar observaremos las diferentes fases que se pueden formar en una relación plaza aluminio la fase alfa la fase alfa más beta la fase beta más gamma prima la fase beta más gamma 2 y la fase alfa más gamma 2 y acá encontramos una fase primaria entre otras primero la máxima seguridad de aluminio en la solución alfa es aproximadamente de 9,5% a una temperatura de 1050 grados para y la fase beta que presenta una reacción efectoide a esta misma temperatura hasta acá si que es una temperatura de 1050 grados para que puede formar la mezcla de la fase alfa más gamma 2 los bronce alfa más beta los bronce alfa más beta son interesantes porque se pueden tratar térmicamente a fin de obtener estructuras semejantes a las de un acero ahora por ejemplo si queremos observar la estructura de un bronce aluminio tenemos esta figura se mostrará la fase alfa primaria y la fase alfa gamma 2 que como dijimos se forma por una reacción efectoide a una temperatura de 1050 grados para a partir de la fase beta ahora hablaremos de la siguiente lección la lección bronce al perilipo aquí el primero empezaremos el siguiente dibujo donde vemos sus utilidades que tiene este tipo de aleación para la explicación de algunos pernos vemos que se caracteriza mucho por su color su color que tiene y su resistencia y si ahora preguntamos el siguiente diagrama podemos decir que la solubilidad de beridio en una solución alfa disminuye desde 2.1% está acá en este punto 2.1% disminuye hasta un 0.25% lo que acá no tenemos ya temperatura ambiente este tipo de cambios en la solubilidad indica posibles endotimientos por el residuo entonces un ciclo de tratamiento térmico típico para estas alteraciones sería un recorcido de solución a una temperatura de 1450 grados parájil también un templo en agua un tralocen frío y finalmente un envejecido a 960 grados parájil debemos tener en cuenta en este tipo de relaciones que la utilización de una temperatura de envejecimiento demasiado alto da lugar al encrozamientos de la frontera del gran bien ahora hablaremos de los cuproníquel estas son relaciones de cobre y níquel que contienen hasta 30% de níquel y un 70% de cobre además estas son relaciones de una sola fase también no son susceptibles de tratamientos térmicos y sus propiedades pueden alterarse solo por trabajo en frío las relaciones de cuproníquel tienen alta resistencia respecto a la corrección por fatiga también tienen una buena acción corrosiva y erosiva de rápido movimiento del agua y del mar estos cuproníqueles son utilizables para la fabricación de tubos de condensadores destinerías entre otros inicialmente mencionamos cuatro tipos de fases de aleaciones del cobre unas que tal vez no tome en cuenta fue el latón al níquel que bueno dando una breve ejemplificación o una breve un breve concepto es que son aleaciones ternearias de cobre níquel y si las aleaciones comerciales se producen con la siguiente variación de composición el cobre de un 50 a 70 por ciento el níquel de un 5 a 30 por ciento y de 5 a 40 por ciento los latones al níquel que contienen más del 60 por ciento de cobre son aleaciones de una fase que muestran solo regulares propiedades de trabajo en caliente pero son dúctiles y se trabajan fácilmente a temperatura ambiente los latones al níquel que contiene entre 50 y 60 por ciento de cobre son aleaciones bifásicas o en una fase alfa más beta tienen un módulo de elasticidad relativamente alto la composición de las propiedades mecánicas típicas del cobre y algunas aleaciones del cobre son la conductividad eléctrica y la buena resistencia a la corrosión siguiendo con la exposición antes de continuar la exposición con el siguiente tema debido a los conceptos que hemos brindado o hemos entendido podemos hacernos la siguiente pregunta ¿qué diferencia existe entre el latón y el bronce? esta pregunta podemos responderla tan fácil como el siguiente dibujo vemos dos diferentes tipos de clavos unos más brillosos otros más opacos entonces primeramente el bronce es una aleación de cobre estaño y lo cual requiere un color más oscuro a diferencia del latón que es una aleación sustitucional que se utiliza para la decoración debido a que su brillo le da un aspecto similar al oro y fácilmente lo podemos apreciar en el siguiente dibujo el bronce dio la fusión muy alta debido a esto su ductibilidad baja entonces en un latón se aumenta la ductibilidad entonces disminuye su fusión también recordando que el latón tiene como una propiedad muy importante su maquinabilidad porque además ésta se moldea fácilmente ahora continuemos con la exposición ahora hablaremos del aluminio y sus respectivas aleaciones el aluminio uno uno de los uno metales más ligeros el cual presenta muchas características esenciales tales como una buena maleabilidad y formabilidad también tiene alta resistencia a la corrosión y una gran conductividad eléctrica y térmica resaltando además que el aluminio no es tóxico ni magnético y no produce chispa una de las características más relevantes del aluminio es su maquinabilidad y su capacidad de trabajo porque ésta puede fundir mediante cualquier método conocido ahora si hablamos de las utilidades del aluminio es muy variable pero una de las utilidades más frecuentes las encontramos en los utensilios para cocina en varios componentes arquitectónicos entre otros ahora tenemos entonces la designación del temple designación del temple del aluminio esto esta designación se basa en la secuencia de tratamientos básicos y además algo muy esencial estos tipos de designaciones se pueden simbolizar por letras como por ejemplo si tenemos el temple por condición de fabricado lo podemos simbolizar con la letra F el temple recosido recristalizado lo podemos simbolizar con la letra O el temple por endurecido por deformación lo podemos simbolizar con la letra H y el temple por un tratado técnicamente lo podemos simbolizar con la letra T O en otro caso si hablamos de un tratado técnicamente en solución pues no con la letra B doble pasaremos a hablar cada uno de estos diferentes temples del aluminio con sus respectivos dibujos le podemos apreciarlos temple por condición de fabricado mayormente este tipo de temple son aplicados a productos que adquieren algún temple como resultado de las presiones de manufactura no hay garantía en las propiedades mecánicas por ejemplo en el siguiente dibujo no apreciamos este tipo de temple ahora hablaremos del temple por recocido o recesalizado es el temple más suave de los productos de las relaciones forjados y lo podemos observar de esta manera en el siguiente dibujo ahora hablaremos del temple endurecido por deformación mayormente el tipo de temple se aplica a productos susceptibles de incrementar sus propiedades mecánicas del trabajo por frío solamente por un trabajo de frío ahora este tipo de temple se puede decir se puede clasificar o se puede designar varios tipos que están dentro de este tipo de temple lo vemos en el siguiente dibujo por ejemplo tenemos un endurecido por deformación 1 que en otras palabras es un h1 que es un endurecido por deformación solamente por deformación y si hablamos de un h2 es un tipo de temple es un templado por deformación y luego recocido parcialmente si hablamos de un h3 es un endurecido por deformación y luego estabilizado pero solamente este tipo de temple con h3 se aplica a las acciones que contienen magnesio ahora hablamos del siguiente temple y uno de los últimos los tratados térmicamente como quise ejemplificar hay dos no si son tratados térmicamente de solución tienen la simbología B doble y si solamente es un tratado térmicamente es en un simbolo T si hablamos de un tratado térmicamente de solución este es un temple inestable que se aplica solo a lecciones que envejecen espontáneamente a una temperatura ambiente después del tratamiento térmico en solución y si hablamos ahora tratado térmicamente que tiene el símbolo T se aplica a productos tratados térmicamente o sin endelucimiento por deformación suplementaria para producir temples estables como lo podemos ver en el siguiente dibujo eso también al igual que el templo y el círculo de deformación también tiene varias ramas por ejemplo un T2 tratado térmicamente 2 hablamos de un recosido un T3 hablamos de tratados térmicamente a solución y luego trabajados en frío si hablamos de un T4 hablamos de tratados térmicamente a solución y envejecidos en forma natural hasta una condición sustancialmente estable si hablamos de un T5 solo hablamos de un envejecido artificial si hablamos de un T6 hablamos de tratados térmicamente y en solución luego envejecida artificialmente si hablamos de un T7 hablamos de tratados térmicamente y en solución luego son estabilizados si hablamos de un T8 hablaremos de tratados térmicamente así mismo el T9 a excepto el T10 que es envejecida artificialmente y luego trabajado en frío ahora hablaremos las alaciones al aluminio si tenemos el siguiente las alaciones aluminio cobre si como vemos es muy característico su color pues presenta más brillo y buena resistencia a la corrosión en el siguiente diagrama muestra el extremo rico en aluminio y el diagrama de equilibrio aluminio cobre la máxima solubilidad en cobre la apreciamos acá justo en este punto a una temperatura de aproximadamente 1018 grados parágen presenta una solubilidad de 5.65% y luego esta va decreciendo hasta aproximadamente 0.45% a una temperatura de 572 grados parágen por acá aproximadamente acá acá decrece si por tanto las relaciones que contienen entre 2.5 y 5% de cobre responderán a tratamiento térmico endureciéndose por envejecimiento la fase teta que se muestra en el diagrama es una fase intermedia de agresión cuya composición corresponde estrechamente al compuesto de aluminio de cobre el envejecimiento subsecuente ya sea natural o artificial permitirá precificar la fase teta incrementando así la resistencia de la relación estas relaciones pueden contener menores cantidades de silicio hierro magnesio cromo y sin poniéndola con la exposición ahora hablaremos de la relación aluminio magnesio bueno primeramente podemos observar el tipo de aleación lo que por ejemplo es una piedad letálica ahora podemos hablar de su diagrama el siguiente diagrama muestra una porción rica en aluminio del sistema de aleación aluminio-manganesa la máxima solubilidad del manganeso en la solución sólida es de 1.82 a la temperatura eutéctica de 1216 grados para aquí aproximadamente acá justo acá aunque la solubilidad decrece con la disminución de la temperatura siempre si la temperatura aumenta aumenta la solubilidad si la temperatura decrece también decrecerá la solubilidad las soluciones del grupo suelen ser no endurecibles por envejecimiento debido a la limitada solubilidad el manganeso no se emplea como principal elemento de aleaciones en ninguna aleación de fundición y solo se utiliza en algunas aleaciones forjadas una de las aleaciones que encontramos en este tipo de en este grupo de aleaciones manganeso es la 3003 que tiene buena formabilidad para la resistencia de la corrosión y una buena capacidad de soldado y si queremos ver o saber donde podemos encontrar este tipo de aleaciones tienen las aplicaciones típicas están en los utensilios en el equipo de manejo y de manejimiento de alimentos y sustancias químicas en los tanques para gasolina y aceite y los para las presiones y la tubería aleaciones aluminio sin el siguiente dibujo presenta una elección de menos sin vemos el siguiente de acá también hablaremos de la solubilidad como el convenio especificando la solubilidad del aluminio es del 31.6% como se procede acá a una temperatura de 527 grados para disminuyendo hasta este punto de acá que acá se requiere de un 5.6% lo cual está basada a una temperatura de 500 no de 256 grados para la las alaciones comerciales forjadas contienen zinc magnesio y cobre con menores adiciones de manganeso y cromo por ejemplo uno de tipo de estas alaciones comerciales tenemos la alación 70 75 quiere decir 5.5% de zinc 2.5% de magnesio y 1.5% de cobre también tenemos el 70 79 en otras palabras el 4.3% de zinc el 3.0% de magnesio y el 0.5% de cobre además también tenemos el 78 que contiene un 6.8% de zinc 2.7% de magnesio y un 2% de cobre esta de acá desarrollará la más alta resistencia sustentiva que se pueden obtener en adacciones al aluminio brevemente también podemos hablar de una adacción de fundición no solamente encontramos latones fundidos sino también adacciones fundidas como por ejemplo en este caso de una adacción de fundición al aluminio conocido como 40E que contiene un 5% de zinc un 0.6% de magnesio un 0.5% de cromo y un 0.2% de titanio este tipo de adacción proporciona altas propiedades mecánicas sin tratamientos de solución esta adacción también tiene regulares características de condición tiene buena resistencia a la corrupción y muy buena maquinabilidad y una de las utilidades de este tipo de adacción es para cubiertas para torres y equipos de radio ahora también podemos hablar de otro tipo más de aleación aleación aluminio silicio si ya hubo unas utilidades por ejemplo para los aros automovilísticos si lo podemos apreciar en el dibujo y ahora en el siguiente drama también presenciaremos la solubilidad de silicio respecto al de gamma entonces la máxima solubilidad de silicio en una solución alfa es de 1.65% a una temperatura de 1.171 grados para g si ahora la línea solbus de acá tiene solbus muestra menos sobrieta a menores temperaturas estas aleaciones suelen ser no tratables térmicamente una aleación forjada de silicio tenemos la cualidad de oro que contiene un 12.5% de silicio tiene gran capacidad de forjado y bajo el visivo de expansión térmica se utiliza mayormente para pistones forjados para automóviles no cabe mencionar que las aleaciones aluminio silicio de fundición también encontramos condiciones en el latín por aluminio muy aparte de los latones fundidos y los latones aluminio así entonces las aleaciones aluminio silicio de fundición tienen excelentes capacidades de fundido y resistencia de la corrección por ejemplo tenemos las aleaciones 13 que es un 12% de silicio y las aleaciones por el 13 5% de silicio se utilizan para piezas complicadas equipo para manejo de alimentos todos de estos mal ahora ejemplificando todo este tipo de aleaciones también podemos hablar de una resistencia a la corrección del aluminio la alta resistencia a la corrección como podemos verlo en el siguiente dibujo se debe a la autoprotectora eso hay que decir como una capa algo que protege a la corrección entonces se debe a una delgada e invisible película de óxido que se forma inmediatamente al exponer las superficies a la atmósfera esta película esta capa protectora protege al metal de ulterior corrección corrosión si se elimina la película de óxido en muchos ambientes una nueva película se formará de inmediato y el metal será totalmente protegido ahora en ciertas soluciones bueno si el aluminio se 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 expone a ciertas soluciones por ejemplo ácidas o alcalinas pues cuando se como materiales húmedos corrosivos que evitan el efecto de oxígeno al servicio de aluminio la película protectora no se formará fácilmente por tanto el aluminio debe protegerse de manera adecuada y no utilizarse en absoluto un breve ejemplo si ese aluminio se coloca en una solución vacuosa que contenga entre 15 a 25 por ciento de ácido sulfúrico se puede producir una película de óxido relativamente gruesa sobre aluminio y las relaciones de aluminio este proceso conocido como anodizado produce una película clara y transparente que contiene poros tubmicroscópicos generalmente sellados antes de lutar para evitar la absorción y que se manche el aluminio ahora si queremos ver por ejemplo la resistencia de la corrosión de las relaciones tanto del aluminio cobre o aluminio sin o entre otras aleaciones es satisfactoria para la mayoría de las aplicaciones pero suele ser menor que de las otras aleaciones de aluminio ahora siguiendo con los tipos de metales y selecciones no perrosas ahora podemos hablar del magnesio el magnesio el magnesio siendo una estructura cristalina hexagonal compacta presenta las principales ventajas el magnesio tiene muchas ventajas como su peso ligero su pasividad de mantenibilidad tiene alta razón a la resistencia ahora el magnesio se utiliza como elemento de lesión en aluminio en aluminio sin plomo y dos lesiones no perrosas se ha se ha se ha encontrado que se usa mucho en fotograbación debido a su peso ligero y rápida pero controladas características al ataque químico el magnesio tiene gran afinidad con el oxígeno y otros agentes químicos de oxidación el magnesio se utiliza como desoxidador y desulfurizador en la manufactura de lecciones al níquel y al cobre así como de eliminador de gases disuelos en la manufactura de tubos de vacío además debido a su alta actividad química el magnesio es utilizable en la producción de uranio y circunio mediante reducción térmica con magnesio ahora podemos hablar de las aleaciones al magnesio ¿ok? muy aparte de las aleaciones de magnesio estas también constan de una designación constan de no más doletas que representan los elementos de aleaciones ¿ok? hablaremos de dos tipos de aleaciones frecuentemente las aleaciones magnesio aluminio las aleaciones magnesio sí ¿ok? entonces empezaremos con las aleaciones magnesio aluminio aunque la mayoría de las aleaciones al magnesio son ternarias se considera que están basadas en cuatro sistemas de lesiones binarias magnesio aluminio magnesio zinc magnesio tierra rara y magnesio tórico ¿ok? en cada caso apareceremos una línea sol como hace un instante tenemos apreciado aleaciones específicamente aleaciones de algunas aleaciones que son esenciales que tenemos las aleaciones basadas en magnesio aluminio ahora por ejemplo las aleaciones de condición en molde de arena AS que hablamos de una condición magnesio aluminio sin 73A y AS AS 92A tienen aplicaciones a temperaturas normales si los esfuerzos de operaciones no son denominados altos pueden dar servicios satisfactorios a temperaturas tan elevadas como 350 grados ahora por ejemplo en el siguiente diagrama textura en la condición de fundido en un molde de arena en la figura A revela una red celta maciza ahora si el compuesto retiene una solución por enfriamiento relativamente rápido después del amido sólido observamos lo que ocurre en el dibujo B ahora el subsecuente envejecimiento artificial da lugar a la precipitación del compuesto como finas partículas dentro de los granos que lo podemos observar en la figura C debido al enfriamiento más rápido que se presenta en una fundición el molde permanente comparado con las piezas fundidas en el molde de la simestrutura que lo vemos en la figura de si va cambiando entonces muestra partícula más fina del compuesto y ninguna constituyente laminar por ejemplo acá tengo un dibujo donde podemos apreciar la lección del magnesio aluminio AS63A recordando que ASXD describe una lección magnesio aluminio ya que está teniendo apreciaciones a una temperatura normal ahora hablaremos de la lección magnesio sin especialmente son lecciones de fundición por ejemplo tenemos el tipo de lección magnesio sin circonio que tiene el símbolo SK y el magnesio sin torio que tiene el símbolo SH en efecto de las adicciones de circonio hasta aproximadamente 0,7% a las adicciones de magnesio es de refinamiento de grano el circonio elimina completamente de la condición y la estructura de granos gruesos colunares incrementando así las propiedades mecánicas ahora en la siguiente figura en la primera figura muestra la forma característica del compuesto eutéctrico en este mercado de magnesio torio y sin en las fronteras del grano de solución sólida en este mercado en las fronteras en realidad rega en magnesio es una relación SH62A dividida en un bolso de arena por ejemplo tenemos este tipo de lesión en el siguiente dibujo que es un tipo de lesiones colables que es un SK61A y si hablamos de un SK hablamos de una fundición de magnesio sin circonio que se logran las más altas combinaciones de medicación tensil y ductilidad de cualquiera de las regiones colables de magnesio y esto se debe al fuerte efecto de entrupecimiento por el crecimiento del sistema binario magnesio sin y al efecto de grano fino del circónio recordando la parte que es un compuesto eutéctrico laminar ahora podemos también hacer la siguiente pregunta podemos preguntar cuáles son las propiedades relevantes del magnesio si son muchas pero una de las cuales son más resaltantes o relevantes es que el aluminio el magnesio presenta una gran afinidad con el oxígeno tiene una alta actividad química presenta un mínimo de pureza de 99.8% y suele contener además pequeñas cantidades de aluminio hierro silicio cobre entre otros también no cabe obvio decir que tiene una ductibilidad baja más que los metales que tengan estructura FDC ya sea que aluminio o sea la ductibilidad del magnesio es menor que la ductibilidad del aluminio y esto debido a sus sistemas que hay menos sistemas de deslizamiento aprovechables para formación plástica no cabe obvio recalcar que este tipo de información se utilizó base en el libro Adner en el capítulo 12 gracias por su atención muy bien perdón